A continuación detallaremos todo lo que ha pasado alrededor de la figura de Dembélé en estas últimas horas de mercado de fichajes, veremos cuál ha sido el canterano que ha salido del Barça en calidad de cedido y qué es lo que ha pasado finalmente con el posible fichaje de Tagliafico por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo desde Francia se desmiente el posible acuerdo entre Barcelona y Paris Saint Germain por el mosquito, por Guzmán Dembélé. El culebrón de Dembélé no ha llegado a su final, este domingo se anunciaba que el Paris Saint Germain había transmitido al FC Barcelona su intención de fichar al extremo francés, pero todo parece indicar a que el movimiento ha sido descartado por temas de fair play financiero en el cuadro de la capital de Francia. En este sentido, Dembos no jugará, bajo las órdenes de Mauricio Pocretino, al menos en esta temporada. Le Parisien ha informado en la mañana de este lunes que el Paris Saint Germain no tiene previstos nuevos refuerzos, sobre todo en una delantera que tiene bien fortalecida. El único movimiento que podría impactar a los subcampeones de Francia se refiere más a una salida que a una llegada, ha destacado el medio francés. Así pues, el Barça tendrá que buscarle otra salida a Dembélé. Según el medio parisino, todo ha quedado en un rumor que incendió la prensa española que no terminará produciéndose. Es un golpe duro para un Barça que necesita urgentemente deshacerse de Guzmán Dembélé en las próximas horas para generar fair play financiero y no quedarse con un jugador que no volverá a jugar en el equipo. Por otra parte, la equipa había informado antes que, a diferencia de lo que se venía informando, fue el Barcelona FC que en una medida desesperada tocó la puerta del Paris Saint Germain para proponer el traspaso. No al revés. Sin embargo, de acuerdo a esta información, el cuadro parisino no dispone de margen de maniobra para acometer el fichaje en esta ventana de transferencias. Un intercambio sería imposible a falta de 12 horas para que cierre, de manera oficial, el mercado de fichajes invernal. El Barça tiene muy pocas posibilidades de que Dembélé salga del Camp Nou. En las informaciones de este domingo se había destacado que sobre la mesa estaba un trueque con Paris Saint Germain y el cuadro sulgrana tenía las opciones de Mauro Icardi o Juan Bernat, pero ninguno de los dos está en la labor de abandonar París en los próximos meses. El periodista Fabricio Romano ha informado durante la mañana de este lunes que no hay acuerdo entre Paris Saint Germain y el Barça y Mauro Icardi nunca ha tenido algún plan para dejar el club en enero. El Barcelona sigue presionando a Dembélé para que busque un nuevo club, pero la situación sigue siendo complicada. Y es que además de intentar traspasar a Dembélé, el Barcelona incluso ha jugado su última carta y ha sido la de renovar por una temporada al francés. A pesar de todo el revuelo ocasionado por el caso de Ousmane Dembélé y su negativa de renovar su contrato, que expira en junio, el FC Barcelona ha optado por darle una última oportunidad para recapacitar. Sin embargo, una vez más se ha encontrado con la firme decisión del francés que ha rechazado la propuesta que el equipo azulgrana ha puesto sobre la mesa. La oferta consistía en extender su vínculo contractual por una temporada más, con la posibilidad de abandonar el club a final del curso 2021-2022 y un salario de 10 millones de euros. La propuesta, como era de esperarse, no parece suficiente para las expectativas del francés, que una vez más se ha negado, con lo que el siguiente paso para el Barça será facilitar su salida. Entre tanto, el Barcelona ha informado al jugador que la oferta ya ha caducado, confirmando así lo que anteriormente Ferran, Reverter y Rafa Justi, director general de vicepresidente deportivo, respectivamente, le había manifestado a la gente del futbolista Mousa Sissoko. Con este panorama, todo parece indicar que no hay vuelta atrás. Dembélé abandonará al club. Incluso en caso de que el galo desee aceptar la propuesta, ya en las últimas horas del mercado de invierno, las negociaciones se llevarían a cabo en unos términos totalmente distintos, por lo que la postura de la institución no sería la misma. Sin embargo, tanto Dembélé como su agente parecen estar totalmente firmes en la decisión de buscar un nuevo destino. El próximo paso para el Barça, ante este escenario, que ya parece ser el final de la mayor novela del mercado invernal, el equipo azulgrana debe comenzar a buscarle sitio al francés, lo que permitiría liberar algo de masa salarial para lanzarse a última hora por un delantero centro y o un extremo para terminar de reforzar el ataque de Xavi Hernández y así cubrir la baja de Ousmane Dembélé. También una de las opciones que más había sonado durante las últimas semanas era la de Álvaro Morata, que parecía incluso hacerse expedita con la llegada de Vlahovic al conjunto bianconero. No obstante, la posibilidad de fichar a Pierre-Emerick Aubameyang luce como la más viable. Vamos a hablar ahora de Tagliafico y es que finalmente el Ajax ha impedido su pase al Barcelona. Haber conseguido tres refuerzos más esta última semana de enero habría sido el escenario ideal para Xavi Hernández, dos atacantes y un lateral izquierdo para dar relevo a Jordi Alba, que se quedará como única alternativa mientras Alejandro Valde haría de suplente. Sin embargo, todo quedaba a expensas de que Ousmane Dembélé o bien renovara o decidiera abandonar el FC Barcelona. Sigue encallada la situación del extremo francés y el Barça, que ya ha podido incluir a Adama Traoré, se ha fijado al delantero centro como objetivo. Por tanto, a no ser que suceda alguna operación de intercambio, se hace realmente difícil que pueda llegar al equipo azulgrana algún lateral izquierdo. De esta manera, Nicolás Tagliafico se aleja del Camp Nou también por el desacuerdo entre los clubes. Mientras el Ajax se aferra al Internacional Argentino, el Barça se prioriza a un delantero. No pudo ofrecer nada que interesara a los holandeses. Desde el Barcelona intentaron convencer al Ajax para que dejara salir como cedido. Pero tanto la entidad como el técnico se negaron a prescindir de un futbolista con el talento y la experiencia de Tagliafico. El argentino de 29 años suma 154 partidos con los holandeses y más de 50 internacionalidades con Argentina. Y a pesar de que ha perdido protagonista en el equipo de Ámsterdam, su entrenador, Ten Hag, no tiene intención alguna de dejarlo escapar cuando aún están vivos en las tres competencias. De hecho, se enfrentarán al Benfica en octavos de Champions League y aspiran a estar en cuartos, lo que también supondría una buena inyección de dinero. Por su parte, el Barcelona intentó incluir a Alejandro Valde en la operación. Pero el Ajax, que no dudó de la proyección del chico del filial, lo descartó porque prefería seguir con Nico Tagliafico o un futbolista contrastado en el caso de que acabara saliendo el argentino. El jugador también pidió su salida del club azulgrana e incluso habría apartado las ofertas que tenía sobre la mesa. Resta esperar por una futura transacción. Y ya para acabar, vamos a hablar de la salida de Iñaki Peña del Barcelona. El Barcelona ha pisado el acelerador en el tramo final del mercado de fichajes. El club azulgrana anunció la llegada de Adame Traoré para seguir potenciando la plantilla de Xavi Hernández. Y se esperan bajas. La siguiente será la del porteño Iñaki Peña. El futbolista azulgrana de 22 años solo ha jugado 9 partidos con el Barcelona y ninguno con el primer equipo de modo que se marchará para buscar más minutos y ayudar la liberación de espacios en el club culé. Según informó el diario Az de Fuentes de Galatasaray, el Barcelona ha llegado a un acuerdo con el club turco para que Iñaki Peña se convierta en el nuevo jugador del técnico Domenech Torre. De hecho, fue el nuevo entrenador de Galatasaray el que pidió a Iñaki Peña a la directiva. El guardameta tiene previsto aterrizar este mismo domingo en Estambul y volará hacia Turquía después de haber dado negativo en la prueba PCR. Iñaki Peña jugará en el Galatasaray. Cedido hasta el final de la presente temporada y la entidad turca no pagará nada por la operación ni tal. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!